Al menos 745 migrantes nacionales y extranjeros e indigentes han sido atendidos este año en los albergues de Hermosillo, Sonora, para protegerlos de las bajas temperaturas y lluvias registradas debido a los frentes fríos. Tan solo durante la octava tormenta invernal asociada con el Frente Frío número 40, en los centros de asistencia de la localidad fueron apoyadas 73 personas de esos grupos, además de familias locales. El director municipal de Bienestar Social, David Mendoza Rivas, explicó que es importante que ciudadanos en condición vulnerable reciban la asistencia humanitaria que necesitan para sortear las inclemencias climáticas. Los compañeros aquí de la caravana migrante son de Honduras, de Salvador, y ellos llegaron en la madrugada. Los hemos atendido ahorita con desayuno, los hemos atendido aquí para que se resguarden, es atenderlos y ayudarles a llegar a su destino. Ellos van a Tijuana, nos lo han mencionado, y piden la ayuda de transporte. Gracias a Dios que me han venido con bien hasta aquí. Del momento que entramos a este lugar nos han tratado súper bien. En Hermosillo son seis los albergues habilitados en las colonias Los Olivos, Solidaridad 1 y 4, Minitas y Café Combate, además del Centro de Desarrollo Comunitario en el poblado rural Miguel Alemán, que llevan un recuento de las atenciones. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.